Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti, cariño santo El amor nunca se vende, tampoco se anda alquilando Como te lo prometí, aquí te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te he ofrecido es un amor a todo dar En tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón Me veo en tus ojos, en tu boca azucarada Están todos mis antojos, vida mía quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te he ofrecido es un amor a todo dar La pobreza no me importa que al cabo podré nacir y así me quedo ¿Para qué quiero riquezas? Si no tengo amor sincero me conformo como estoy Teniéndote a ti mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te he ofrecido es un amor a todo dar